¡Suscríbete al canal! Mañana recordad que os voy a preparar el mod de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution para que lo veáis mientras esperamos a los personajes originales Pero hoy vamos a hablar de la fecha de lanzamiento y antes me gustaría comentar antes de empezar el vídeo que si alguien sabe cómo ha sucedido esto Cómo hay un patrullero en la sala con el pelo del Super Saiyan 3 pero de color negro Quiero que me lo digáis, si se trata de un hacker, si no, porque no he visto este pelo en mi vida, por lo menos en base, ¿vale? Así que chicos, bienvenidos al canal, ya sabéis como venís haciendo durante toda esta semana Darle un buen like a la serie, al vídeo, que tengo muchas novedades Y vamos con la fecha de lanzamiento del DLC 9 y la actualización gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2 Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte Durán se lesiona Hazar al Madrid, Jovic al Madrid, Mendy al Madrid Estas noticias son realmente increíbles ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano? ¿O los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes Está en la mejor app que he probado OneFootball Con un acceso súper fácil La puedes descargar en iOS y en Android Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol Lo cual lo convierte en la mejor aplicación Y además, hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas OneFootball, tu aplicación Corre, descárgala, que es gratis Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla Recordad, OneFootball Bien chicos, antes de nada, antes de comentaros que What the fuck, que ha pasado con el pelo de esta persona Yo creo que será un hacker o algo Porque no me cuadra este pelo si no es en Super Saiyan No lo entiendo, quiero que me lo dejéis en los comentarios Vamos a abrir un par de sobres Y vamos a hacer un par de combates Y vamos a hablar de la fecha del lanzamiento del DLC Porque hay algo, hoy ha habido un poco de confusión Un poco de lío con el DLC, ¿vale? Ya sabéis que el DLC Nanko Bandai dijo que iba a salir en junio Pero en la página oficial japonesa de Dragon Ball Han contado el DLC como que sale en julio Ha debido de haber algún tipo de problema o algo Porque no lo logro entender, ¿vale? Pero a partir de ahora, hoy se está especulando Que el DLC podría salir del 25 al 27 de junio Una fecha muy, muy pronto Ya que no tenemos vídeo gameplay de las misiones Del DLC en el canal de Nanko Bandai Mira, un Gogeta, ni nada Y me gustaría aclarar esto Porque hay gente que se cree que el DLC ahora va a salir en julio Que el DLC va a salir en junio En un principio el DLC se esperaba para junio Para finales de junio Yo ya lo dije 25, 27 o 29 En los vídeos anteriores Puede ser que caiga en esa fecha No está nada confirmado Se está hablando de eso Están saliendo capturas de Dragon Ball Z Que mañana tendréis en el canal Mañana no estaré aquí Pero tendréis las capturas de Dragon Ball Z Por cierto, si me brilla la cara Es porque me estoy echando para los granitos que me salen Debido al estrés Y demás Me estoy echando una crema ¿Vale? Para intentar curarme Tengo también granos en la zona del pecho Para intentar curarme toda la zona facial Y toda la zona del pecho ¿Vale? Dicho esto La fecha de lanzamiento Puede ser que sea del 25 al 29 de junio Pero si fuese en julio ¿Vale? Si la fecha fuese en julio Confirmaríamos un nuevo personaje para el DLC Que es Broly en base Como ya dije Hay gente que me ha hablado por Instagram Y me ha dicho Marc, este es el último DLC Porque la página de Ranko Bandai de Portugal Han dicho que disfruta del último DLC de pago Hostias, este es nuevo Este es nuevo Disfruta del nuevo DLC Del último DLC de pago Eso significa que el DLC Única y exclusivamente Es el último Que es de pago Pero no significa que vaya a ser el último Sino que es el último DLC Que ha salido O que va a salir De pago ¿Vale? No significa que Sea el último DLC Ni mucho menos Yo espero que sí que lo sea ¿Vale? Pero de momento No es el último DLC Y el día anterior Si el 25 sale el DLC El 24 Debería de estar La actualización gratuita Que os recuerdo Que ayer subimos un vídeo Y en esa actualización Pues entraría Lo que viene siendo Pues bueno Pues figuras del modo de Coliseo Aún no se ha confirmado Pero entraría la transformación Del Super Saiyan Blue Evolution Para nuestro personaje Entraría Si es así A Vegetta como maestro Por ejemplo Y en el DLC Pues ya sabéis Que nuevos personajes Nuevas misiones secundarias Nuevas cositas Básicamente Para ir viendo En el canal ¿Vale? Dicho esto Mañana tendréis vídeo En el canal principal En el canal secundario Y me gustaría deciros Que vamos a terminar La serie de Uncharted 1 Luego vamos a pasar Con el Uncharted 2 El 3 y el 4 En el canal secundario También tenemos Los Power Rangers Pero Uncharted Esta noche La acabaremos en directo Por tanto ¿Quieres ver el directo? Suscríbete al canal secundario Lo tienes en la descripción No olvides dejar un like En este vídeo Simplemente es informativo Por eso que los vídeos No están durando 10 minutos Ni nada Y mañana Probablemente tendréis En el canal principal El mod de Vegetta Y capturas De Dragon Ball Z Kakarot Os lo dejaré todo Programado Deciros que muchas gracias Gracias por estar aquí Me podéis seguir en el canal secundario En las redes sociales Muy importante Y nada Nosotros nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Con la fecha De salida Pues bueno O con el DLC nuevo Espero subir un nuevo vídeo Ya con la fecha de salida Con el DLC Con todo el contenido Reaccionando al gameplay Que salga Que saque Nanko Bandai Porque normalmente Antes de sacar el DLC Anuncian la fecha En un vídeo gameplay En su canal De YouTube Esperemos que esto sea así Esperemos que salga Del 25 al 27 de junio Y si sale en julio Ya sabéis Que Broly En base Estará Incluido En ese DLC Muchas gracias Por estar aquí Saiyans Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí En el canal Hasta la próxima Chao chao ¡Gracias!